A continuación vamos a ver la determinación del régimen estacionario sinusoidal por dos métodos. El régimen estacionario de un circuito viene dado por la solución particular de la ecuación diferencial que rige el comportamiento del circuito. Las formas de determinar los parámetros de la solución particular es el método de los coeficientes indeterminados o cualquier otro método que permite la resolución de la ecuación diferencial o el que nosotros veremos en la segunda parte del tema y es el preferido que es el método simbólico. Porque en el tipo para los circuitos funcionando en régimen estacionario sinusoidal el método simbólico es mucho mejor, más rápido, menos proclive a errores y el método simbólico es el que nos permite calcular rápidamente el régimen transitorio de cualquier circuito de una manera mucho más rápido que por otras técnicas. Dentro del método de los coeficientes indeterminados vamos a sobrevolarlo rápidamente porque como no es algo que utilicemos en esta asignatura, simplemente es algo ilustrativo, veremos cómo se articula. Primero consideraremos la solución particular de una ecuación con la misma forma que el término independiente. Como los términos independientes que nosotros consideramos en este tema son ondas sinusoidales, probaremos con una intensidad o con tensiones que son también ondas sinusoidales que pulsan a la misma frecuencia, es decir, con la misma omega. Y esa solución ha de satisfacer la ecuación diferencial, por lo tanto sustituimos esta solución tipo en la ecuación que hemos obtenido antes de aplicar las líneas de Kirchhoff. Y desarrollando las sumas de senos y cosenos se llega a esta relación de aquí, en donde hemos utilizado las relaciones que existen entre el seno de una suma de ángulos y también podemos utilizar la relación del coseno de la suma de dos ángulos como expresión en un producto de los cosenos de esos dos ángulos menos el seno del producto de senos de esos dos ángulos. Bueno, a continuación agrupamos términos igualando coeficientes, obtenemos esas dos expresiones. Estas ecuaciones constituyen un sistema de ecuaciones que permiten calcular las incógnitas, la amplitud de la corriente y el desfase inicial. Elevando al cuadrado los dos miembros de las dos ecuaciones, pues resulta que nos aparecen aquí estas expresiones y utilizando el hecho de que el coseno al cuadro de un ángulo más el seno al cuadro de ese mismo ángulo es igual a la unidad, pues podemos llegar a obtener la solución. Una vez que llegamos a esta expresión es muy fácil ya despejar, nos quedamos con el valor positivo de esa amplitud, porque las amplitudes se consideran, como les he dicho anteriormente, positivas. Y para obtener el argumento, dividimos ambas ecuaciones, nos sale la tangente de phi y que se puede expresar con esta fórmula. Si denetamos por tangente de phi a la expresión de omega L partido por R, se obtiene esta otra expresión, para dejar todo un poco más compacto, donde el desfase inicial de la intensidad es el desfase de la tensión menos phi, que hemos dicho que phi es el arco tangente de omega L partido por R. Y por tanto, la solución particular de la ecuación diferencial que obtenemos es esta de aquí. Entonces, hemos sobrevolado muy rápidamente la resolución, pero bueno, hay unos cuantos pasos que si ustedes los hacen por su cuenta, verán que requiere una cierta maestría con las relaciones que existen con las ecuaciones, bueno, con las funciones trigonométricas. Sin embargo, el método simbólico nos aporta un método mucho más rápido, mucho más metódico y que permite obtener la resolución del régimen permanente, o la solución particular, sin tener que manipular con tanto detalle las funciones trigonométricas, esas relaciones del seno de la suma de ángulos y el coseno de suma de ángulos, y, bueno, esas transformaciones que siempre son bloqueibles a errores. Y consiste en la resolución analítica de circuitos en régimen estacional de sinusoidal mediante la aplicación del cálculo complejo a través del método vectorial complejo. Entonces, el método se basa en la fórmula de Euler o Euler, que es que la exponencial de la unidad imaginaria por omega y por t es el coseno de la parte imaginaria más la unidad imaginaria por el seno de la parte imaginaria del exponente, donde, pues, se suele utilizar en esta rama de la tecnología, la unidad imaginaria se denota con la letra J porque la letra I se reserva para la intensidad. Entonces, pues, bueno, en el ámbito de la electricidad, electrónica, teoría de señales, se suele representar la unidad imaginaria con la letra J para evitar cualquier tipo de confusión. Las calculadoras siguen manteniendo la letra I de I imaginaria. Esta ecuación de la fórmula de Euler representa en el plano complejo un vector unitario que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj con una velocidad angular de omega radianes por segundo. Por eso, alguna vez les he comentado anteriormente que omega, aparte de ser la amplitud, está muy, muy relacionada o bien con la velocidad angular omega o con la frecuencia angular omega, ya que en realidad en la omega la pulsación nos representa la frecuencia de repetición, pero en vez de en ciclos por segundo nos la está expresando en radianes por segundo. Entonces, si tenemos una forma de onda sinusoidal, esta función sinusoidal se puede considerar como el resultado de proyectar en el eje vertical un vector giratorio, tal como se puede ver en la fórmula siguiente. Si hubiéramos utilizado la función coseno, pues, en vez de ser la proyección en el eje vertical, sería en el eje horizontal. Vamos a ver una gráfica a ver si esto queda más claro. Si tenemos la proyección en el eje horizontal, o sea, en el eje vertical, obtenemos la gráfica del seno a través de un periodo y si la proyectamos en el eje horizontal, tenemos la gráfica del coseno. Entonces, para utilizar la proyección en el eje horizontal o en el eje vertical, se análogo a desplazar el origen de tiempo de cuartos, es equivalente a sumar o restar pi medios al desfase inicial o rotar 90 grados los ejes real e imaginario o utilizar las funciones de cosenos por senos o intercambiar la parte real o la parte imaginaria. Aquí tenemos otra representación de Russell Kigley en donde pueden ver otro análogo mecánico donde también se está proyectando en el eje horizontal y en el eje vertical el movimiento giratorio de lo que nosotros denominaremos fasor. Ese sistema mecánico o esa idea, ese concepto mecánico que nosotros llamamos fasor y estamos generando ondas del tipo seno o coseno con un desfase inicial nulo. Y aquí arriba lo que tenían era la fase de la onda que iba aumentando linealmente, lo que pasa que como se suele representar entre 0 y 2 pi radianes o entre menos pi radianes y más pi radianes, pues bueno, tenemos esa relación de que el desfase va aumentando de forma linealmente y luego tenemos un salto entre 2 pi y 0 o entre 360 y 0 o entre más menos 180 grados o entre más menos pi radianes. Aquí tenemos que la suma o restas de varias ondas sinusoidales de la misma frecuencia se obtiene que al sumar o restar ondas sinusoidales de la misma frecuencia se obtiene otra onda sinusoidal de la misma frecuencia y que además utilizando el concepto de vectores giratorios o de fase vectores giratorios, esa suma y resta de ondas es muy fácil porque nosotros nos podemos fijar en un instante, por ejemplo, el inicio del tiempo, cómo están las ondas, hacemos una instantánea, una foto, cómo están los vectores, o los fase vectores en ese origen de tiempo, resolvemos el problema sumando o restando esos vectores que eso lo sabemos hacer y obtenemos el vector giratorio o el fase vector que nos representa la onda resultado de hacer esa operación matemática. Esta gráfica, el autor es Antonio González Fernández y está acogida de la página de la Wikipedia que tiene sobre los fasores, que tiene algunas cuantas animaciones muy interesantes y de aquí doy crédito y agradecimiento a Antonio González Fernández por esta animación tan ilustrativa. En la animación anterior hemos visto cómo giraban los vectores que representan la fase, o sea, esos fase vectores, esos fasores, y nos vamos a fijar en lo que sucede en el origen del tiempo. Entonces, hacemos una foto en t igual a cero, en el origen del tiempo, y vemos qué posición tienen los vectores antes de que empiecen a girar. Entonces, tengan en cuenta que en todo este tema lo que vamos a hacer es resolver el circuito en el instante más fácil y cómodo que es el origen del tiempo y luego añadiremos la rotación correspondiente al tiempo transcurrido y que como todas las tensiones y todas las corrientes en un circuito, régimen estacional o sinusoidal, giran a la misma velocidad, pues eso es una cosa muy sencilla de hacer, que ya la podemos obviar y añadirla al final del todo. Entonces, nos fijamos en el origen del tiempo, en t igual a cero. Tenemos los fasores en una posición inicial, y esa posición inicial viene representada con un número complejo. Ese número complejo forma un ángulo phi con el eje horizontal y tendrá además un módulo, un valor absoluto. De acuerdo con el álgebra de los números complejos, que les recomiendo que vean en el anexo que hemos preparado, y utilizando la fórmula de Euler, ese número se puede representar como el módulo del número complejo multiplicado por el exponencial de la unidad C imaginaria por la fase inicial, la fase en t igual a cero. Y esto utilizando la fórmula de Euler, pues lo separamos en la parte real y en la parte imaginaria, la parte real con la función coseno, la parte real con la función seno. Ahora bien, si el vector que representa el número complejo gira desde el eje real al eje imaginario, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj con una velocidad angular de ω radianes por segundo, en el instante t el vector habrá barrido un ángulo ω por t, velocidad angular por el tiempo radianes por segundo por segundos, que sumado a la fase inicial significará que el ángulo que forma el vector con el eje real será la fase en ese instante t, donde ω es la velocidad angular igual a 2πf, donde f es la frecuencia convencional en ciclos por segundo, ω, que es lo que multiplica al tiempo, es la pulsación, o en este caso la velocidad angular en radianes por segundo y que también en otros ámbitos se considera que es la frecuencia angular, porque a diferencia de la frecuencia convencional que está expresada en ciclos por segundo, ω está expresado en radianes por segundo, y en estas condiciones el vector giratorio o fase vector f0, fasor, se puede representar de la siguiente forma. Entonces, tenemos que utilizando las propiedades de los números complejos y de la fórmula de Euler, es que tenemos lo que sucede en el origen de tiempos, en t igual a cero, que multiplica al giro, al giro que se ha producido desde el instante inicial hasta, desde el origen de tiempos hasta el instante t actual. Entonces, bueno, tenemos aquí una serie de nomenclatura, tenemos f con la rayita aquí, que representa un número complejo de lo que sucede, por ejemplo, en t igual a cero, y con la rayita abajo lo que estamos diciendo es que estamos codificando, nos estamos refiriendo al fase vector giratorio o fasor, el cual tiene una parte que corresponde a lo que sucede en su posición en el origen de tiempos, más luego lo que ha girado desde el origen de tiempos, con una velocidad angular, ω, que representa la pulsación del circuito. Bueno, dependiendo un poco de la fuente que ustedes consulten, igual esta nomenclatura se puede variar ligeramente, pero al final nosotros confundiremos número complejo con fasor, porque al final en esta asignatura utilizaremos los números complejos para representar la posición de los fase vectores en el origen del tiempo y luego si queremos saber qué sucede en el circuito un tiempo después, pues añadiremos el término de lo que ha girado ese fase vector, ese fasor, desde el origen del tiempos hasta el instante que queramos conseguir. Entonces, la aplicación del método simbólico para determinar la solución particular de la ecuación diferencial se basa en la transformación del circuito al campo complejo, basándose en la posibilidad de representar las ondas sinusoidales mediante fasores. Entonces, transformamos la fuente del circuito del campo complejo utilizando el concepto del fasor. Si nosotros tenemos una fuente o un elemento que queremos codificar, utilizaremos la parte real con el coseno y la parte imaginaria con el seno. Dependiendo de lo que nos interese, utilizaremos la proyección horizontal o vertical de ese fase vector giratorio. El fasor lo identificamos con una raya abajo para que quede claro que estamos representando algo que gira, ese fase vector giratorio. También lo podemos representar con la posición en el origen de tiempos. En el origen de tiempos, ese fasor es un número complejo que tiene un módulo que corresponde a la amplitud en este caso y un argumento, porque estamos aquí expresando ese fasor como un número complejo en su forma polar. Esto a su vez, si queremos ser más rigurosos, nos pensaríamos con lo que sucede en la posición en el origen de tiempos, más luego lo que ha girado desde ese origen de tiempos. En el instante t habrá girado la exponencial de j omega t. Y por la fórmula de Euler es igual a esta expresión. Sustituyendo en la ecuación diferencial la fuente sinusoidal por su fasor asociado, tenemos que r por intensidad más l por la derivada con respecto al tiempo de la intensidad es igual a ese fasor. En cuanto a la intensidad que circula por el circuito, pues también podemos asumir que es una onda sinusoidal de la misma pulsación que las fuentes del circuito y la podemos expresar como la posición de ese fasor en el origen de tiempos, donde determinaríamos el módulo y el argumento de ese fasor en origen de tiempos más luego lo que ha girado a partir del origen de tiempos. Y esto lo podemos expresar en forma binómica con la parte real más la parte imaginaria. Sustituyendo en la ecuación diferencial y haciendo la derivada de esta intensidad, obtenemos que, sobre todo la derivada en forma exponencial, que es mucho más fácil que obtenerla a través de la forma binómica, obtenemos esta expresión de aquí. Y esto es muy interesante porque todos los términos, todos los términos tienen como factor e elevado a j omega t. Y esta expresión tiene que cumplirse para cualquier instante de tiempo. Bueno, podríamos sacar factor común a e elevado a j omega t, o sea, lo que ha girado cada uno de los fasores desde el origen de tiempos hasta el instante t. Y como aparece tanto a izquierda como a derecha de la igualdad, lo podríamos quitar. O bueno, nosotros solemos decir que resolvemos el circuito en t igual a cero, en t igual a cero la exponencial de cero es uno. Con lo cual, este término se nos va, este término no se nos va, este término no se nos va y nos aparece una relación, una relación que nos... nos relaciona los fasores en el instante de tiempo t igual a cero. Es decir, que si esta expresión se cumple en el origen de tiempos, también se cumple en todos los instantes posteriores. Para cualquier t se va a cumplir. Esto es muy interesante porque podemos... Esto es lo que nos permite resolver el problema en el origen de tiempos y luego ya, si necesito la expresión temporal, añadir el giro debido a la pulsación del circuito que equivale a la velocidad de giro, la velocidad angular de giro de esos fasores. Entonces, lo que hemos obtenido es esta expresión de aquí en donde tenemos la relación de dos fasores multiplicados por un número complejo. Entonces, en esta asignatura, como resulta que resolviendo el problema en el origen del tiempo, lo estamos resolviendo para el resto de los instantes posteriores, vamos a confundir, vamos a confundir o a ser muy poco rigurosos en cuanto si estamos refiriéndonos a un fasor en cualquier instante de tiempo o nos estamos refiriendo a los fasores en el inicio de tiempo porque siempre, siempre vamos a trabajar en el origen del tiempo y luego, si necesitamos saber lo que sucede un tiempo después, pues le añadimos el término de la exponencial de j omega t. Puede verse que esta ecuación se trata ahora de una ecuación de números complejos en vez de una ecuación diferencial. es un grandísimo avance. Entonces, la ecuación anterior tenía un producto de dos números complejos igual a otro número complejo. El producto de dos números complejos hemos visto o tienen ustedes en el anexo de los números complejos que equivale a multiplicar los módulos y sumar los argumentos. Entonces, de esta manera obtenemos despejando de aquí la relación de los módulos de los fasores y de esta otra expresión la relación de los argumentos. Bueno, en la práctica nosotros, en vez de utilizar en ingeniería eléctrica y en otras ramas del conocimiento de la tecnología, en vez de utilizar los valores de amplitud, utilizamos los valores eficaces. Entonces, si nosotros no decimos nada, estaremos utilizando los valores eficaces que ponemos sin el subíndice 0. O sea, que aquí, sin subíndice 0, nos estamos refiriendo a valores eficaces, con subíndice 0 nos referimos a amplitudes. Entre ambos dos hay un factor raíz de 2. Otro detalle muy importante, la diferencia entre un número subrayado y otro sin subrayar es que el subrayado es un fasor, un fasor que representa una onda y que luego matemáticamente se trata como un número complejo porque estamos manipulándolo en el tiempo igual a 0, la foto del circuito en el origen del tiempo y sin la raya abajo nos estamos nos estamos refiriendo a la amplitud o al valor eficaz de ese fasor. Ese subrayado, esa diferencia esa receta que tenemos abajo tiene una importancia muy grande en los cálculos entonces hay que ser muy riguroso en este capítulo con la nomenclatura y con los cálculos porque los números complejos pues bueno sesudos matemáticos como Gauss le habrán puesto la denominación de complejo por alguna razón y el proceso de transformación para conseguir que las ecuaciones diferenciales pasen a ser ecuaciones algebraicas aunque sean números complejos suele denominarse transformar el circuito al campo complejo entonces una vez resuelta la ecuación o sistemas de ecuaciones en números complejos se tendrán los fasores correspondientes a las respuestas de todos los circuitos en el origen de tiempo para hacer la transformación inversa y obtener así la expresión temporal de las respuestas de los circuitos para cualquier instante de tiempo no sólo para el instante inicial se tomarán parte de la parte real o la parte imaginaria de los números complejos que representan esos factores de esos fasores en función de si las excitaciones se han expresado en forma seno o en forma coseno entonces esto es simplemente seguir el mismo criterio que hemos hecho para para transformar al plano complejo pues utilizar el mismo criterio para envolver del plano complejo a la expresión convencional entonces este fasor que está determinado por el módulo y el argumento del fasor en el instante de tiempo de igual a cero el origen del tiempo lo podemos transformar a forma de onda de la corriente tomando la parte real o la parte imaginaria según el criterio que hayamos tomado al principio del problema si utilizamos la parte real es que estamos trabajando con cosenos las fuentes del circuito nos las han dado al forma coseno o las hemos pasado nosotros al coseno y como este fasor no tiene el subíndice de cero eso indica que está representando un fasor en valor eficaz y por tanto para pasar a forma trigonométrica a la forma normal convencional tenemos que multiplicar el valor eficaz por raíz de 2 para tener la amplitud y lo mismo pasaría si utilizamos el criterio del seno es decir que las fuentes las hubiéramos las tuviéramos en forma seno o las hubiéramos transformar a forma seno pues de este del fasor nos quedaríamos con la parte imaginaria y para expresarlo como una forma convencional de la intensidad tendríamos que multiplicar la parte imaginaria para traducirla a forma convencional como raíz de 2 a continuación vamos a ver el procedimiento general para transformar el circuito del dominio temporal al campo complejo lo primero que haremos es fijarnos en las fuentes comprobaremos que todas las fuentes de excitación del circuito son de la misma pulsación y si no lo fueran y se desea analizar el circuito por el método simbólico serán prescindibles hacerlo aplicando el teorema de superposición dividiríamos el circuito original en varios subcircuitos y cada subcircuito trabajaría a una única frecuencia porque solo estarían activas las fuentes que pulsan en una determinada frecuencia y de esta manera resolveríamos problemas por el método simbólico que requiere que todas las fuentes tengan la misma pulsación y superponiendo cada una de las frecuencias obtendríamos el comportamiento del circuito original donde concurren fuentes de distintas frecuencias lo siguiente que haremos es comprobar que las fuentes de excitación del circuito están expresadas o todas con la función seno o todas con la función coseno si no fuera así es decir que parte de las fuentes estuvieran expresadas en forma seno y otras estuvieran expresadas con la función trigonométrica coseno entonces tendríamos que transformar las del seno al coseno o las del coseno al seno para que al final todas estuvieran con la misma función trigonométrica y eso se hace sumando arrastrando pi medios a la fase inicial y ya la tercera parte sería sustituir las expresiones temporales de las fuentes de excitación del circuito por sus fasores asociados que son números complejos cuyo módulo es el valor eficaz y cuyo argumento es la fase inicial de la onda es decir una expresión temporal de una fuente donde la función trigonométrica está multiplicada por una constante eventualmente positiva la transformaríamos en un número complejo que representa una onda por eso se llama fasor cuyo módulo o valor absoluto es la amplitud partido por raíz de 2 para pasar y expresar ese fasor en valor eficaz y con el argumento de la función trigonométrica cuando t vale 0 es decir cuando esto se anula esto tendríamos la fase inicial en el origen de tiempos es el argumento es el argumento del fasor y para indicar que esto es un número complejo que representa una onda la la magnitud en el dominio del tiempo que depende del tiempo t de la variable t tiempo la expresamos en mayúsculas y subrayadas porque es la forma que tenemos en este ámbito para indicar que se trata de un número complejo que representa una onda en realidad este es el número el fasor el valor del fasor en el origen de tiempo a continuación sustituiremos las expresiones temporales de las distintas variables del circuito por sus fasores asociados por ejemplo la intensidad en función del tiempo la sustituiremos por el fasor de intensidad poniendo esa letra en mayúscula y subrayándola entonces será un número complejo que representa el estado de la onda en el origen del tiempo lo mismo haremos con la tensión en función del tiempo que la convertiremos en un fasor por tanto escribiremos esa u en mayúscula y subrayada y de esa manera sabemos que es un número complejo que representa el estado de la onda en el origen del tiempo y si alguna fuente nos hubiera quedado sin transformar pues cogeríamos el valor de esa fuente y lo transformaríamos a su fasor correspondiente poniendo en mayúsculas el nombre de la fuente etc. y a continuación calcularíamos las impedancias complejas sustituyendo el operador derivada d por j omega en las impedancias operacionales del circuito fíjense pues que al sustituir d por j omega nos quedará una expresión compleja en la impedancia y por tanto al ser una relación entre ondas la impedancia será un número complejo y por tanto deberá ir en mayúsculas y subrayado con esto ya tendríamos el circuito preparado para aplicar las técnicas convencionales que hemos visto hasta ahora únicamente con la salvedad de que tenemos que obtener al final un sistema de ecuaciones donde aparecerán en vez de coeficientes reales coeficientes complejos y por último una vez ya resuelto el circuito si es necesario pues tendremos que ir deshaciendo cada una de las transformaciones que hemos hecho desde número complejo otra vez a obtener las expresiones temporales de la tensión de la intensidad etcétera a continuación vamos a ver una razón o una justificación por la cual sustituimos el operador derivada de por j omega en las impedancias operacionales del circuito y en general en cualquier expresión en donde aparezca esa D mayúscula que representa el operador derivada utilizando la notación de Euler y el concepto de Fasor nosotros representamos una onda como una amplitud que es una constante positiva que multiplica la exponencial cuyo argumento es la unidad imaginaria que multiplica entre entre sí a omega que es otra constante que llamamos pulsación por el tiempo más la fase inicial de la onda cuando el tiempo es cero es decir en el origen de tiempo esto vale cero nos queda únicamente la fase inicial y la amplitud que es lo que nos basamos para caracterizar esos fasores mediante el número complejo que vale el fasor en el origen de tiempos bueno quitando el tema del valor eficaz bien de esa función nosotros nos quedamos con la parte real que es el coseno o la parte imaginaria que es el seno en función del criterio que yo tenga para construir esos fasores para transformar del dominio del tiempo al dominio fasorial bueno pues vamos a calcular la derivada de ese fasor la derivada de ese fasor que lo podemos denotar con el operador derivada o con su expresión clásica sería el resultado de aplicar la derivada a esta expresión donde tenemos que f cero omega y la fase inicial son constantes también es una constante la unidad imaginaria por lo tanto la derivada de esta expresión es esa expresión por la derivada del argumento de la exponencial y en esta y en este exponente o en o en el argumento de la exponencial lo único que depende del tiempo es t cuya cuya derivada la derivada del tiempo es directamente 1 por tanto la derivada de todo esto que está en el exponencial en el exponente es j omega porque j por fi es una constante y nos queda j omega por el valor del fasor que viene aquí por tanto la derivar equivale a multiplicar por j omega el fasor o dicho de otra forma podemos sustituir el operador derivada por j omega y obtenemos una expresión correcta matemáticamente es correcta ahora vamos a hacer lo contrario de derivar que es integrar integrar lo podemos representar como el inverso de aplicar el operador derivada o sea que cuando hay un operador derivada en el denominador indica integración integraríamos desde un instante inicial a un instante final con respecto a la variable temporal y la integral de esta función pues es esa misma función dividida por la derivada del exponente este de aquí y la derivada de todo esto de aquí pues como lo único que depende del tiempo este pues nos queda que tenemos que dividir por j omega y luego habría que añadir una constante que no se considera porque siempre tomamos un número un un instante de integración de forma que esa constante no es representativa por tanto integrar equivale a dividir el fasor por j omega y eso matemáticamente es equivalente o 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 operador derivada también cuando está en el denominador lo sustituimos por j omega estas son las propiedades tan especiales que tienen las exponenciales aunque tengamos en el exponente una unidad imaginaria por tanto hemos visto que el operador derivada en cualquier expresión que tengamos en un circuito que estemos trabajando con el método simbólico lo podemos sustituir por j omega en unidad